así es gente hoy les traigo una noticia relacionada a la escena de rap en méxico ya que le preguntaron a yusak de la santagrifa que con quien le gustaría colaborar en lo musical y mencionó a cypress hill snoop dock pero lo más interesante que dijo fue con atanel cano ya que mencionó que ya habían hablado esta colaboración no está 100% confirmada pero dijo que se puede dar más adelante déjame en los comentarios si te gustaría esta gran colaboración por parte de santagrifa y natanel cano cabe recalcar que la entrevista fue realizada hace tres meses así es que todos los créditos armada callejera sin más por el momento los dejo con el vídeo qué bueno qué bueno hey carnal pues a chile me gustaría saber con qué artista les gustaría colaborar ustedes no sé ya se han corrido tumbado a un trap algo pues que buscían o sea hay varios artistas va con los que yo quisiera colaborar pero yo pienso que todo a su tiempo va tampoco no me gusta ir acá pero que si le traen algo un piquetito ahí algo pues si pues estaría chido no sé por ejemplo con cypress hill o con el snoop dock no sé también con el natanel una vez nos habló el vato también más adelante estaría chido va para su tiempo todo a su tiempo todo a su tiempo así es carnal oye y a chile que ustedes que estarían haciendo ahorita carnal déjame saber en los comentarios si te gustaría una colaboración entre los artistas ya mencionados ya que como sabemos natanel cano ya ha colaborado con los raperos mexicanos como con darius y santa fe clan si te gustó la información de este vídeo no olvides seguirnos ya que te vamos a traer todo lo relacionado con la escena de rap en méxico nos vemos a la próxima